Oye, Flagg. Jun? Jun? Se ha ido. Creí que te maté. Y creí que yo a ti. Si no les importa, ahora me gustaría volver al drenaje. Sí, y yo tengo que ver unos asuntos en Gótica. Yo robaré un auto. ¿Te llevo? Pero tú no vas a conducir. ¿Por qué no? ¿Por qué no está muerta? Acabamos de salvar al mundo. Un gracias sería lindo. Gracias. De nada. Hicimos todo esto y no nos darán nada. Diez años menos de tiempo en la cárcel. No, no es suficiente. Quiero ver a mi hija. Podemos arreglarlo. ¿Alguna otra petición? Una máquina de expreso. Videos musicales. Diez años menos de tres cadenas perpetuas. No, yo voy a salir de aquí libre o nos empezaremos a divertir. Pues vamos a divertirnos. Tienes que calcular. Esta longitud es la hipotenusa, así que necesitas conocer este ángulo. Ok, entonces, si tú estás arriba, como en un edificio, y le disparas a un hombre que está en la calle, ¿esa es la distancia que la bala recorre? Sí, exacto, sí. Qué lista eres, ¿sí? La hipotenusa. Buena, ¿eh? Entonces, tendrías que conocer el ángulo entre el edificio y la acera. Necesitas este ángulo. Bueno, en la vida real existen variables. Está el culatazo, está la presión de la cámara, está el peso de la bala. En algunos casos hay que considerar la curvatura de la tierra y... Es hora. El efecto del viento. Sí, existen otras variables en la calle. Me tengo que ir. ¿Y vas a volver? Sí, estoy arreglándolo. Sí, le prometí a mis amigos que solo iría con ellos sin matarlos a todos. Ven aquí. Te amo, papá. Y yo a ti. Estoy arreglando con la realidad. Oigan! Le dejisme salir. ¡Déjame salir de aquí ahora! ¡Oigan! ¿Sinca en eso? ¡Sí! Déjame salir de aquí, linda, por favor. Por favor, te lo suplico, en serio, escúchame. Tienes auto porque soy un excelente conductor. ¡Por favor! ¡Déjame salir de aquí! ¡Déjame salir de aquí! ¡Déjame salir de aquí!